Ok, estamos en Prepa en Línea, yo ya voy en el módulo 5, este es un tutorial de cómo entrar al módulo para todos los nuevos, siempre que entras ya ingresas a tu comunidad, te sale aquí arriba mi aula, que es donde vamos a presentar los módulos, cada módulo que vamos cruzando, abajo del módulo que dice vista general, sin necesidad de entrar aquí puedes tener aquí, te salen las tareas que tienes que entregar, los foros y todos los trabajos secundarios, bueno, entramos aquí a lo que viene siendo mi módulo 5, en semana 2, por ejemplo, vamos con un trabajo, más o menos aquí te indica que anda con el trabajo, que es lo que vas a entregar, hablan con muchos tecnicismos, así que hay que tener paciencia, muy importante que al subir tu trabajo lleve este formato, el nombre del trabajo, tu nombre y los guiones bajos, ME5SS2 significa módulo 5, semana 2, abajo te presenta lo que viene siendo la rubrica del trabajo, que es lo que debe llevar tu trabajo para tener una calificación cognitivo experto, que viene siendo todo esto, todo tiene que venir en tu trabajo para hacerlo, bueno, yo por ejemplo ya envié mi tarea, normalmente cuando ya te califican una tarea, lo que viene siendo tu evaluador, te retroalimenta, diciendo en que te equivocaste, o en que... te equivocaste, o que es lo que hizo falta tu trabajo, bueno, yo aquí ya tengo una tabla calificada, y que me envié un día antes con 5 horas, mi calificación fue cognitivo capacitado, es decir, un 30 y tantos por ciento, mi retroalimentación dice, Juan, en esta actividad se te dieron los argumentos cada uno con un campo disciplinario diferente, en este... esto no se percibe en tu tema, en tu mapa, saludos, es decir, que yo me enfoqué en mi tema, pero no hice dos argumentos distintos, uno comparativo y otro argumentativo, me enfoqué en una sola postura, vamos a ver, como ahorita estamos en Semana Santa, estamos de vacaciones, tengo una semana de vacaciones, semana 3 ya viene, aquí están las tareas, de hecho creo que no puedo enseñarles cómo se dice, porque no está viaja la plataforma, pero bueno, aquí les sale un trabajo de cómo enviar, cómo enviar este... el archivo, le das clic, te recarga la página, sale un cuadro, le vas a dar en examinar, buscas tu trabajo, le das clic, le das subir, y lo... lo sube, y te aparece como me aparece a mí en los... en los trabajos ya calificados, cuando tu trabajo ya está enviado, te sale así, última modificación, el DALDIA, esa es la fecha en el que lo subiste, y te sale el nombre de tu documento, cuando ya se envió correctamente aparece así, mucho ojo porque luego la plataforma falla y hace parecer que lo envió, pero no lo envió, recuerda enviar tus trabajos una hora antes de las 12 del domingo, porque si no, ya no es válido, lo envió, lo envió, y los domingos se satura la página así que tengan que ver con eso. bueno seguimos con nuestro recorrido aquí en no tengo abierto ningún pero no me dejaré pero bueno en este lado tenemos el ranking general que es este los puntos que tienes durante el módulo claro que esto que eres en la primera posición no significa que seas un buen estudiante o que tengas aprobado el módulo no, no, no este ranking se basa sobre las horas que pasas en la plataforma sobre que lees los temas estos que te vienen aquí vinculados pero no tiene nada que ver con la calificación tengan en cuenta eso yo de hecho en los primeros módulos fui en el primer ranking hasta que me enteré que no tenía nada de importancia ni peso calificativo así que dije pa, que la chingada me puse si se dan cuenta en propedéutico te hacen que hagas un plan sobre tus horas de clases yo estoy abarcando ocho horas desde la semana dos desde la semana uno y debería durar como veinte horas pero bueno bueno pero tengo un foro abierto no, mira se abre en otra parte te aparece así el foro cuando tú lo abres y te preguntas qué pedo cómo lo vas cómo vas a a dialogar en el pinche foro porque aquí no hay nada que la chingada muchos cometemos el error de darles aquí o aquí aquí este es el número del grupo que comentó al último o del grupo que está administrando el foro recuerden que hay dos foros el de debate y el de y el foro social que tenemos aquí el de debate es en el donde que sí tiene peso en nuestra calificación y bueno tenemos que dar en social y este nos manda directamente al foro cuando queremos comentar algo le damos responder réplica y eso te carga la página en esto aquí vas a escribir tu mensaje si quieres subir un archivo le das enviar eso es en cuanto a los foros otra cosa que tenemos aquí importante mi tutor más bien es mi facilitador que en este caso me parece que la edit hay facilitadores que son bien buena onda y hay otros que no por ejemplo el módulo pasado tuve un facilitador que la verdad no me cayó bien porque los tres primeros módulos tenía 10 10 10 10 y ese módulo el número 4 es facilitador pues me lo bajó a calificación y realmente baja me espanté la verdad hasta le hablé le mandé un mensaje aquí te parece tienes tu facilitador normalmente es con quien tienes tu sesión semanal pasa lo mismo con el tutor y la lista de compañeros la lista de compañeros aquí puedes encontrar también saber a qué grupo perteneces más bien dicho de qué equipo porque pertenecemos al equipo al grupo este es el grupo aquí está la lista del equipo 1 que van rolando en los foros recuerden que cada semana un equipo diferente modera los foros aquí un equipo ah yo soy del equipo 4 soy de la última semana de los foros y bueno eso es en cuanto al grupo otra cosa importante mi portafolio de evidencias es donde vas a poder checar las calificaciones el proceso que llevas para pasar el módulo proyecto integrador es el proyecto que haces al final del módulo la semana 4 que nada más es una tarea que es el proyecto integrador que abarca todo lo que vistes en todo el módulo pero si es pesado si no le pones la atención tiene un valor del 30% bueno aquí está lo que viene siendo el mi folder aquí está esta sección que no es calificable que no tiene peso sobre nuestra calificación aunque a ti no nos esté valiendo pero no tiene peso sobre nuestra calificación es como un test de lo que vamos a ver en la semana aquí están las calificables eso es lo que viene que tarea aquí está el porcentaje de la calificación que es la calificación de esta sección en total esta sección te vale 30% los foros te valen 20 21% proyecto integrador que pesa 30% por esto hay que tener cuidado con el proyecto integrador porque si sumas el proyecto integrador con con tus dos es un 60% y necesitas el 10% de foros o el que sea pero eso es un decir si sacas puro 10 puro 10 puro 10 puro 10 porque me parece que mínimo necesitas sacar 7 para probar el módulo participación individual esta te vale que es estas palomitas están acá esa es la participación individual y cada vez que vas a ver estás checando las cosas es una participación individual que tiene valor del 10% el facilitador te da el 5% conforme a las participaciones que tienes con ella o con él en la sesión reflexión de evidencias es al final de la semana 4 tienes que hacer este tiene un peso de 10% que la verdad de muchas de las casas te ayuda bastante yo en el caso pasado el módulo pasado salí mal porque igual me pasó lo mismo no subió no envió mi reflexión y bueno aquí estás activo hasta la semana 4 y es igual que los test estos hay que checarlo y te da varios intentos así que no te preocupes bueno ya se va a acabar el video chicos el límite del video y más o menos eso es prepa alineación si tienes alguna duda sobre esto o sobre alguna tarea puedes enviarle un mensaje a tu facilitador o a tu tutor más fácil es el tutor eres más accesible que el facilitador normalmente califica y pum pum se lava las manos hay felicitadores que entran toda la semana y hay felicitadores que te dicen tu horario de 4 a 6 y de lunes a viernes sábados y domingos no entras como la que tengo en esa semana sábados y domingos no entras de lunes a viernes después de las 8 de la noche puedo hablar con ellos así que tengan en cuenta eso chicos y suerte en su prepa en línea C recuerden suscribirse darle like al video y comentar si tienen alguna duda con mucho gusto les ayudaré esto es prepa en línea C yo soy Mel Jack y esto fue Live Mel Jack hasta la próxima y esto fue